Empieza la vaina, ¿no? Me han dicho. A ver, vamos a ver qué hacen. ¿Qué killer es? Se supone que es Ghostface. Ah, un Ghostface, es verdad. Se supone, sí. Uf, un Ghostface con los mind games sin ver la luz, cuidado, ¿eh? A ver, el mapa, también te digo. Esto puede ser... Ah, claro, el mapa del oeste. Este mapa es buenísimo para Ghostface, ¿eh? ¿Sí? ¿Y eso? Porque Ghostface aquí, tú date cuenta que se puede esconder en cualquier cavidad y hay muchos huecos para poder tarjetear, ¿sabes? O sea, para poder marcar. Vale, vale. O sea, yo he visto a Ghostface buenos jugar en este mapa y, hostias, te la lian muchísimo. ¿Has visto la cabecita? Sí, ahí sí, la he visto. La ha pillado súper rápido, o sea, es que cuidado. Pero sí que es cierto que de momento no ha marcado a nadie, o sea, es que guay. No ha podido hacer acecho. Mira, mira el ori, ¿eh? Para que le dé el lado malo, prefiere irse. Bien, claro. Me pega el lado, hostia, y me voy a seguir jugando. Uy, no, Shack. Bueno, tampoco ha partido la puerta, ¿sabes? O sea, esta zona ya sabes que es un poco por culera porque pierdes tiempo aquí partiendo. Pero van a predropear los pales a muerte, por lo visto, ¿eh? Hombre, no... Tú date cuenta que ellos el tiempo lo tienen bastante bien controlado, supuestamente. Si no se comete ningún fallo, claro. Entonces, con ir a fuego, en teoría bastaría. En teoría. Sí, como pase como ayer... Mira, mira. Claro, como pase como ayer que controlan bien los motores, el killer... Se le fue por joder eso, ¿eh? Sí, sí. Empiezan a dejar los motores al 90 y el killer los patea y se revierten enteros, entonces hasta luego. Mira, ahí va haciendo marcaje. No creo que lo marque entero, ¿no? Lo dejará al toque. Claro. Sí, hará una especie de Michael Myers. Cuando ya esté cerca tuya, pues te la meto y ya está. Lo que me gusta a mí de este killer es que el Shurby tiene que estar atento a eso. Para tanquear, para que se le quite la marca. Cuidado, porque no sé qué addons tendrá, pero hay un addon muy bueno ahora... Y no sé si se permitía ese addon, que es el morado, el de marcaje, mientras que están reparando. Y hacía una intervención corrupta y el survivor, claro, encima se quedaba asustado, ¿no? Bueno, ahí le podía haber pegado, ¿no? Yo hubiese lanzado el hit, sinceramente. No sé qué estaba esperando ahí. Le veo como un poco... ¿Lagueado, puede ser? ¿Verdad? Sí. Ah, vale, por el marcaje, a lo mejor. Claro. Por eso un maiyoki estaba esperando a tener el poder para marcarla al one suit. Claro, claro. Pero hizo... Sí, lo que te he dicho yo del tanqueo lo ha hecho con ventana, ¿no? Eso es, sí. Sí, sí, bien jugaba ahí. Es una buena táctica. Al final el hit, si tienes marcado o sabes que te ha marcado, hay que forzarlo. Eso en una ventana o en cualquier tanqueo, mismamente. Pero mucho cuidado, ¿eh? Uy, esos petardos eran muy, muy buenos, ¿eh? Muy buena esa. Mira, un dodgeo de petardos. Sí, sí, uno de los únicos doches de petardos, porque vamos, en este torneo se están viendo muchísimas pegadas, ¿eh? Sí. Ahora mira, el poder de Ghostface está ya. Los otros dos están ahí a punto. Mira, ¿ves cómo está mirando al que está...? Sí. Lo que pasa es que el otro ha estado atento. Ahí el maiyoki se ha despistado. Tenía que haberse escondido un poquito mejor para marcar al de arriba de colgados. Y los está dejando a un puntito, ¿eh? Claro, pero ahora tú date cuenta que hasta que no tenga el poder, no va a hacerlo. Claro. Mientras le están reparando los motores. Qué bien lo hace maiyoki, ¿eh? Uh, me estoy niñao. Aquí le estoy notando un poco de dificultad. No sé si te está pasando algo parecido. Como que está intentando forzar lo demás y eso le está haciendo perder demasiado tiempo. Bueno, se falla, ¿no? Yo creo que también. Es que con la cantidad de M1 que podría haber pegado ya, no te compensa, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, vas a cambiar una vulnerabilidad por tres hits a lo mejor que hubieses podido pente. ¡Uy, no! What the fuck. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Lo ha dicho Benben, ¿eh? Tranquilamente. Sí, sí. Yo creo que se ha confundido de tecla. Iba a pulsar la W y la ha dado al 2. What the fuck. Sí, el main game, porque dice, a lo mejor, haciéndole un Benben se piensa que estoy tirando el palet. Pero ahí ya te pillas, tío. Está demasiado cerca. Sí, tío. Pero está bien hecho, está bien hecho. Sí, sí, sí. La verdad que sí, pero... O sea, siento como un poco pausado a Mayuri, ¿no? Es mi percepción, como que va lento. Yo pensaba que lo iba a zonear, ¿eh? Ya que tiene a los otros a puntitos. Ya sabes cómo somos un poquito también los streamers, ¿no? Si te das cuenta, Mayuri, Parzival, Leonex... Realmente se mueven más. No campean tanto. Pero va a su ritmo, ¿eh? O sea... Sí, va tranquilo, va tranquilo. No se le ve... A lo mejor le pasa factura eso después, ¿eh? Es lo que te... Claro, es lo que estoy intentando decirte, ¿no? Como en plan... A ver... Va lentito, pero... Pero tampoco puedes aflojar. Pero es que este tipo de kills, bueno, como tú. A veces tenéis estrategias que os las jugáis siempre cuando os quedan tres motores, dos motores o un motor. Es que... A ver, tengamos en cuenta. Colgados la ha vendido. O sea, ya ese 3-gen tan bueno no lo tiene. Ahora, tendría que combinar el de aquí de agua. Con los otros de la zona de colgados. O sea, el 3-gen como tal está un poco jodido. ¿Sabes? Ya están reparando al fondo. Donde ha metido esa almuera. Y él está buscando a alguien por aquí. Lleva un cuelgue. No sé, a mí no entiendo el plan. ¿Me entiendes? Sí. Exacto. Sí, que ni tú como killer entiendes que es lo que está haciendo, ¿no? Está jugando... O sea, yo si tuviese que definir esto es como cuando estoy jugando una partida pública. ¿Sabes? Que no tengo un objetivo en mente, voy a jugar y ya está. Tío, a lo mejor está un poco desconcentrado hoy. Puede ser, ¿eh? No me lo puedo creer. No sé, pero... Ahora, por ejemplo, hoy ha ido a usar el poder. ¡Bueno! ¡Uy, el tanqueo, chaval! ¡Qué bien jugado! Bueno, qué buena. Claro, contra GoFace lo mejor que puedes hacer. Claro, claro. Se la acaban de liar, pero bien ligada. De hecho, creo que los surfers se han dado cuenta de la estrategia, ¿eh? De que los está dejando a un puntito. Sí, 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 claro. Está jugando a la vulnerabilidad. Pero esa... Es que hay que tener mucho cuidado. No puedes perder tampoco hits de gratis, tío. Es un poco como... ¡Uy, la madre! ¡Uy, no! Se tira las ofertas, tú. Claro, ya. Había que meterla. Pero cuidado, ¿eh? Porque te puede pasar factura, eso mismo. La falta de haber pegado hits en la partida. Sí, porque aunque le haya metido la vulnerabilidad, le toca pegar un M1. No, y el tiempo que está perdiendo. ¿Sabes? Que es el segundo cuelgue y le quedará que un motor ya. En teoría debería quedar un motor. Sí, trillen, pero... No, pero es que esto es... A ver, si utiliza más el acecho... Bueno, todavía te lo compro. Pero tendría que ir por la parte de dentro. Y tener mucho conocimiento de donde se encuentran posicionados. Y ahora mismo no tiene tampoco ese conocimiento. ¿Sabes? Está como buscándonos todo el rato, ¿eh? Claro. Aquí ha hecho bien. Me gusta que se haya puesto el velo porque es una zona cerrada. Y aquí sí, aquí va a campearlo. Pero no termina de estar convencido de... ¿Dónde están? Está haciendo la de... A ver si lo vienen a rescatar y pegó la hostia. Es que van a venir, claramente. Aquí le quita el velo ya. Eso es. Y los otros se están reparando, yo creo que a fuego. Pero es que ese motor de la esquina lo tiene muy alejado de los otros. Como lo hagan un motor del centro, está afuera. Ahora mismo tiene como una especie de L de motores. ¡Olé! La liberación en la cara, tú. La virgen. Claro, y el sprint bull. Y tiene sprint. Los otros ahí, tan tranquilos. El palero tiene tirado. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Se espera mucho, tío. Sí, para esperar los 10 segundos, claro. Pero ha sido un poquito, bueno, táctico. Ahí hacen el motor. Ese es el motor que yo me esperaba que cayese un poquito más pronto. Y ahora es en donde empieza un poco la película, porque vale, los motores... Mira, están reparando el motor del fondo, ya lo hemos visto. Los dos, están reparando dos motores a la vez. Uno de cada esquina. Bien hecho, bien hecho. Sí, sí, España lo está haciendo perfecto. ¡Upa! Lo de Raúl aquí, claro. Bueno. No estaba muy claro. ¿Qué hace? Bueno. Agilidad. Claro. Pues se ha calentado muchísimo ahí, ¿no? O sea, sí sabías que estaba viniendo de frente. Es claramente... Es un poco raro ahí. Yo hubiese intentado dar una vuelta y aunque fuese, haciendo el salto lento, si tengo agilidad, la esfuerzo, ¿sabes? Sí, yo creo que se ha precipitado a la hora de saltar. Mira, pero bueno, le sale bien de todas formas. Es que hagan lo que hagan. Y Raúl liberado ya. O sea, cuidado. Claro, no tiene Noez, porque estamos viendo que no tiene la velocidad a la derecha. Muy bien aquí. Bueno. Yo siento flojo a Mayogi, tío, no sé. Sí. Y se está tirando mucho a las ofertas, ¿no? Sí, o ha cambiado la línea de interneo, no sé qué está pasando. Sí, a lo mejor tiene un buen ping. No sé, puede ser que haya tenido pues eso, ¿no? O como que esté más nervioso de lo normal o que no haya podido practicar en el día de hoy, sea su primera partida, tal vez. No lo sé. Es que yo creo que lo de enfrentarse a España es bastante presión, ¿eh? También, también. Obviamente tiene un rival al cual desea enfrentarse y... Cuidado. Muy bueno. Qué bien, qué bien. Se la ha quitado a la otra en medio. Claro, lo que quiere son los puntos. Claro, claro. Pero le van a dar un punto, que eso es justo lo que están haciendo. Claro. ¿Qué han hecho? Claro. Lo han hecho muy bien porque han defendido a Sama, que Sama no tenía cuelgues. Eso es. Y él quería a Sama. Eso es. Y justo el que se queda es el que vale un punto, en vez del otro que valía seis. Sí, exacto. Bien jugado, bien jugado. Muy buena táctica. España, vamos. Ojito. Partida, partida. Yo he sentido una partida bastante... Floja. Sí. No quería decirlo, pero sí. Un poco desubicada. Sí. A lo mejor es por el mapa o por el killer o... Sí, yo creo que a lo mejor más yo que con Ghostface como que no termina de convencerle mucho, ¿eso puede ser? Puede ser. No sé, Ghostface yo te lo digo. He visto al main Ghostface del mundo jugar en este mapa y es una locura, tío. O sea, es que no sabes ni por dónde te viene, no puedes hacer nada. ¿Y los addons? Los addons lleva el de acecho, que sería la cámara, y el verde, la cartera, que la cartera ahora mismo no recuerdo. Creo que era para aumentar el tiempo de vulnerabilidad que dura. O sea, si no recuerdo mal, pero no sabría decirte ahora, ¿eh? Es que muchos jugadores es la primera vez que se enfrentan a tanto nivel, ¿eh? Grande, grande. Claro. Y sobre todo la presión, porque esto... Aquí se decide. Ya tuvimos esa competición de Perú-España y ahora la revancha, digamos. Cuidado. A ver, vamos a ver, Leonik. Vamos, Leonik. ¡La bestia! ¡Ujú! Traje rojo, ¿eh? Va fuerte. Empieza con el poder, ¿eh? Mira, 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 mira. También el posicionamiento de Ghostface, ¿en dónde la han puesto? Buena zona. Es muy god, ¿eh? Buena zona porque ahí en la barandilla ya tienes medio campo cubierto. No tiene intervención, por lo que estamos viendo. Sabaira Fugo. Y tira con... Salmuera. Sí, ¿no? Erupción o algo así. Sí, Salmuera-Erupción probablemente. Y luego las otras... A mí me gusta mucho Ghostface con lo mejor para el final, pero claro. Mira, 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 mira. Guay, ves. Mira como se salen las posiciones, ¿eh? Ya está. Uno ahí marcado, aquí tiene al otro. Yo lo continuaría... No, no lo va a marcar, le va a pegar la hostia, ¿ves? Claro. Y así ya vas acelerando el juego. Un carnicero chapucero, no sé si estaba permitido, pero... También con un killer así de M1 lento y tal, no es mala decisión. Sí que estaba permitido, ¿verdad? Sí, porque hemos visto partidas con carniceros. Sí, carniceros sí. Sí. Carnicero, vocación o algo así. Bambúsel. Entras en sigilo. Ahí ya hemos visto bambúsel. Y claro, por ejemplo, Lulu, en caso de que viniese a tanquear, él tiraría el poder, se quitaría a Lulu de en medio y ya está. Sí, Lulu en este momento no puede tanquear porque... Eso es, pero él a lo mejor no lo sabe. Claro. O sea, bueno, Lulu, me refiero a Damage, porque tiene puesto lo de Lulu, pero... Ah, sí, Damage. Sí. Claro que Lulu está en Chile. Sí, a ver, este nivel de jugadores supongo que sabrá que ya la ha marcado un poco, pero creo que no se ha dado cuenta, ¿no? Iba de espaldas cuando estaba marcando. Sí, eso mismo, yo creo que no. Ahora lo veremos. Depende de las... A mí me pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa mucho con este killer, que me marca y muchas veces no me doy ni cuenta. O sea, asoma ahí a la esquinita, pero ya se ha marchado. ¿Priorizará? No. Pero ves ahí los M1, tío, si es un killer de M1. Dale caña y tira para adelante con él. Bueno, no ha roto la puerta, ¿eh? Ah, rompe lo primero, claro. Vale, fuerza brutal no tiene... Yo hubiese dado la vuelta aquí, pero... Caída equilibrada. Eso es. Ah, petardos, qué buena. Petardos. Los ha evitado también, ¿eh? Sí, sí, sí. Se la ha devuelto. Los dos kills de España los han evitado. Sí, cuidadito. No, no, pero está lupeando bien y está haciendo ahí unos cuantos mingues. Ahora ya... ¿Cómo sabe que le iba a tirar full W doble, eh? Sí, sí, sí. Se la ha jugado también, ¿eh? Se la ha jugado mucho. El surmino lo ha hecho mal, ¿eh? Cambiando de las estructuras... Ha querido ser juguetón. Pero a lo mejor ahí hubiese venido bien spamear un poco más la zona céntrica, ¿sabes? El spam y aguantar ahí todo lo que puedas y ya está. Puede ser que estén ahorrando palets para luego, cuando se ponga la partida más difícil. Yo decidiría empezar a tirarlos ya. O sea, yo también. Si no, esto se va de madre. Yo también. A ver qué hacen aquí. Ves, él no va tanto con la vulnerabilidad, si te das cuenta. Va M1. Y cuando ya llegue el momento, ya tiraré el poder. Bueno, pensaba que le iba a hacer un mindgame ahí. Aquí a la izquierda. Tiene estructuras muy bien jugadas, la verdad. Aquí lo ha hecho Neapete. Aquí con Bambusel cierta. Creo que tiene... Es que no sé si tiene Bambusel y a lo mejor Anatomía Superior. Salta muy rápido la ventana, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No lo sé, pero... Puede ser, ¿eh? Podría ser. Luego veremos la build. De todas formas, ahora, como está viendo, ya están tirando los palets. Es Leon X, claro. Es Leon X, puede llevar lo que quiera, creo yo. Sí, hace cosas un poco extrañas. Mira, tanqueo. Bien hecho, bien hecho porque no ha sido Meg la que ha tanqueado, ya que si no hubiese caído directamente. Porque como estamos viendo, claro, caída equilibrada. Y ahora abusar de main build, eso es. Claro, claro. Aquí, cuidado. Esta decisión, al tener Bambusel, no me cuadra mucho, ¿eh? Y tropea la chase. Claro, es que no sé, aquí ha sido un poco una toma de decisión extraña, tío. Ahí saltas la ventana y continúas dando vueltas. Claro, y más con lo rápido que saltas, lo pillas, ¿no? Claro. Sí, mira, y Parcival está aquí. Por cierto, Parcival no ha sido el primero en encontrarlo. Así que, nice. Sí. Entonces no había stream sniping. Desmentimos. Creo que sí, carnicero lo tiene puesto, ¿verdad? No me había fijado, pero sí que salía la sangre por ahí saltando. O sea, que buena táctica esa. Qué bueno. Bueno, bueno. Vaya giros locos, tú. No sabía ni dónde estaba, tú, cuando has girado. O sea, jodido, cualquiera subió y se perdió ahí. Uf, uf. Se ha vuelto loco el Parci, ¿eh? Sí. Ha dicho, mira, yo. Me peta la cabeza, me voy al córner. Sí, es que cuando dudas, full W, ¿no? Claro, eso es. Bien jugado. Antes de tirar el palet, pues mira, me lo guardo ahí y cuando ya tengamos que volver a jugar en este sitio, pues... Sí, están guardando palets por lo que sea. Pero aquí ese motor ya vuela, ¿eh? O sea, no hay... Le queda un motor, Kotaku. No, pero el motor de arriba... Claro, le queda un motor y el motor este de aquí arriba ya está hecho. O sea, se obtiene... ¿No es que no lo tiene porque no le quedan más perks? Bueno, espérate, espérate que la han liado. Espérate que la acaban de liar. Espérate que la acaban de liar partísima. Le han explotado el motor. Le han explotado el motor y no sabían por qué lado venía. Madre de la muerte, Cristo, que lo tenían hecho ahí, ¿eh? Mira cómo mueve el ratón, ¿eh? Sí, ahí hace la de la gacha. Bueno, ¿la ha perdido? Eso es el movimiento del ratón, ¿eh? Claro, claro. El main game del main game, ¿eh? No esperaba que se fuese a la esquina. Han levantado el de arriba, ¿eh? Claro, y siguen ya reparando. Sí, lo terminan. Pues cuidado, ¿eh? Porque como se escapen... No, bueno, ahora ya la puntuación ya está, ¿no? Sí. A Damage no lo ha colocado todavía, ¿eh? Vale, tiene a uno. Es verdad, tiene a uno que no ha colgado. A todos los demás los ha colgado una vez. Está entrado en fase 2. Al final yo creo que va a ser algo... Un poquito de puntos, pero no sé muy bien cómo van los puntos ahora mismo, tío. El segundo cuelgue de este también. Claro, ahora estaría muy de marcharse los tres que hay y rezar por los puntos, porque yo sinceramente ahora no lo tengo yo claro. Si pilla a Damage y lo cuelga y lo mata, creo que gana a Perú. También para denegarle opciones, ¿no? No, no lo sé. Porque son seis puntos, ¿verdad? No, no, si pilla a Damage ganaría España, claro. Porque ese vale seis puntos, sí. Creo que se puede complicar. No, no, no tengo ni idea. No sé, yo ahora mismo ando un poco perdido, pero... De hecho, hasta que Reu creo que está diciendo no tengo ni idea. Sí, sí, es que a nivel de estos puntos, tío, de un puntito y tal... No lo ha marcado por nada. No, no lo ha conseguido. No ha hecho el target ahí. Se está esperando, claro. Cierra ahora, sabe que la va a poder tirar. Sé por qué no tiene extraoficial. Cuidado. Vale. Si hubiesen tenido Borrow Time, se la hubiese comido ahí, ¿eh? Sí, es verdad. El Borrow está infravalorado, macho. ¿Pero Borrow son 10 segundos más de lo que te da la base? Claro, son 25 segundos, ¿no? Por ahí, más o menos, que te da una locura, ¿eh? O sea, de estar acostumbrado del killer a que ya nadie lleve Borrow, en el momento en el que hay un Borrow, te quedas loco. No sé. Ha dicho Ray McLean, ¿no? Claro. De 10 puntos. A España le haberse ido ha denegado puntos, creo. ¿Empate? 29-29, compañero. ¿Empate han quedado al final? No, 31-28. Ah, no, vale, vale, vale. Faltaría algo, sí. Si hubiese colgado a Damage, que no tenía cuelgues, yo creo que empatan. Joder, pero vaya locura, ¿eh? Qué diferencia de partida, para que te des cuenta. Sí. Ah, ¿ves cómo tenía... Ah, pues no tenía bambúsel, tenía anatomía superior nada más. Claro, a lo mejor no se permitía el combo de bambúsel y anatomía. Qué raro. Puede ser. Pero entonces no cerraba ventana, simplemente la saltaba antes. Eso es, sí, no la cerraba. Por eso ha abierto la puerta de main. Claro, ahí encontramos la lógica. Claro. No me han fijado, claro, como tenemos el audio también bajito y eso, lo que es el cierre después del salto no lo escuchamos bien. Claro. Pero, oye, bien jugado. Como decíamos, una build super de Lyonik. Claro, claro. Discordancia, carniceros, sin escapatoria y anatomía superior. Sí, no llevaba ninguna build que hemos visto en todo el torneo, ¿eh? La de salmuera, no lo llevaba. No, no, no. No.